¡Suscríbete al canal! 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 Sí, yo creo que es un match perfecto con el outfit que traes y el toque de las calcetas en combinación de rojo, le da un pibos enorme. Y pues bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus favoritos? ¿O qué? ¿Tú favoritos de los míos? De los míos, pues también coincido. Este pube, la verdad, me gustó la suelta Chunky, pese a que tiene muchas capas y se ve un poco intrincado el diseño, la verdad me gusta mucho, está muy cómodo y me gusta también. ¿Y de lo que es? De los tuyos, me gustó la misma silueta, creo. Siento que se te ve muy bien y sale totalmente fuera de lo común, tanto la combinación de colores como el diseño de la silueta. Te doy la razón. Una silueta muy bonita y el color muy bien. Pero bueno amigos, y a ustedes, platíquenos en la parte de los comentarios cuál les gustó más. Pues cuéntenos allá abajo. Perfecto. Y bueno Lorex, ¿algún mensaje que quieras decir a tus seguidores aquí en México? Pues que muchísimas gracias por la cálida recepción que he tenido en este país, siempre es un gusto venir por acá, es un gusto compartir contigo hoy y escoger pares tan hermosos y déjenle un like a este video obviamente, suscríbanse si van a estar aquí. Aquí estaremos dejando las redes de el buen Lorex y aquí también en la parte de la descripción estaremos dejando todos sus datos y muchas gracias al equipo de TAP, a Mala Mujer, por prestarnos el lugar y a ti Lorex por la entrevista y tu tiempo. Muchísimas gracias y espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos vemos porque efectivamente no será la última. Muchas gracias, nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.